por darse la oportunidad de ver una oportunidad de negocio, buscar una alternativa. Yo en su momento también me invitaron a que escuche, a ver un proyecto de negocio, que bueno, empecé a ver, hoy en día con todo lo que es la pandemia se ha digitalizado mucho y me di cuenta también que el negocio va muy, muy acorde a lo que es esta era, a lo que es todo el crecimiento que está teniendo, lo que es digital. Ejemplo en lo que estamos usando, yo sé que estamos saliendo por Zoom y por YouTube, sé que Zoom, por ejemplo, el dueño de Zoom, se hizo millonario gracias a la pandemia. Entonces tenemos que relacionar algo, la crisis es un cambio, si lo sabemos aprovechar, puede ser provechoso, justamente valga la redundancia, para todo el mundo. Yo lo que les voy a mostrar es una oportunidad, ¿sí? De cómo se puede trabajar con algo paralelo, de tiempo parcial, sin riesgo de capital, en donde uno pueda ir llevando sus ingresos de un ingreso extra, a poder reemplazar, como en mi caso, el ingreso que tenía en mi trabajo. ¿Sí? Yo ahora les voy a compartir el documento que tengo para mostrarles el proyecto, así se va a ir entendiendo un poquito mejor. Mientras, le voy pidiendo a Samu, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, como les decía, nosotros lo que hacemos es un trabajo de apalancarnos, ¿sí? Los negocios son facturaciones, los negocios son movimiento de producto, servicio, o alguna cosa que genere facturación. O sea, que si te invitan a alguna vez a un negocio en donde no hay que facturar, tené cuidado, porque de algún lado tiene que salir plata de lo que vos ganes. ¿Sí? Tiene que haber algo que se comercialice, producto, servicio, ¿sí? Que genere una facturación. En todo negocio, si vos buscás, hay un producto o un servicio. Un buen negocio, obviamente. Entonces, acá lo que hacemos es las facturaciones no las hace uno solo, sino que las hacemos en equipo. Y empezamos a crear facturaciones millonarias, que en pesos por ahí puede ser un poco chiquito ya hablar de millones, pero billonarias en pesos ya es un poquito más interesante, que te va a ir dando un ingreso contante. Y hablando de ingresos, a mí me gusta dar un poco de información cuando arranco a mostrar el proyecto, que fue algo que también me mostraron a mí, y me hizo un algo, como decirles, hay algo acá que yo no había escuchado nunca. Por ejemplo, esto que ustedes ven en pantalla es un diseño de una persona que fue un empresario, se hizo rico y se volvió escritor para enseñarle al mundo lo que él había aprendido sobre los negocios. En uno de sus libros, El cuadrante del flujo del dinero, el tipo hace este diseño para que yo en aquel entonces, o vos hoy, si lo estás viendo por primera vez, puedas entender rápido la diferencia principal y más grande que hay entre lo que es ser un empleado, un autoempleado, o ser un dueño de negocio inversionista. Por ejemplo, ¿está mal ser empleado? No, para nada. Es un muy buen lugar para arrancar porque no necesitas inversión. Los negocios normalmente sí. ¿Qué tiene un empleo? El empleo, vos trabajas X cantidad de horas, te las pagan, si un día no vas, pero el presentismo no te pagan al día, cuestión. Va relacionado a las horas que vos trabajes. ¿El autoempleo qué es? Una persona, por ejemplo, que se escuchaba mucho, anda a estudiar, así no te toca laburar toda la vida como a mí, eran lo que muchos padres nos decían. Entonces uno iba y hacía una carrera, en mi caso no fue, ¿no? Yo estudié hasta la secundaria, traté de arrancar tres carreras, las dejé a todas, después de trabajar un año y algo de albañil, y apareció esta oportunidad y ahí la fui aprovechando y bueno, terminé dejando el empleo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se va y se educa en cualquier tipo de profesión, que está buenísimo y les agradezco a todos los profesionales por el valor que le agregan a la sociedad, pero en lo económico vos te empezabas a dar cuenta que cada vez tenías más competencia, que cada vez hay más profesionales en los rubros y que otra cosa que tenía en similitud con el empleo era que, por ejemplo, un abogado tiene que ir al estudio a atender tantos clientes para generar su ingreso. Entonces también ese ingreso está abatado al tiempo. Entonces si tu tiempo por día son 24 horas y tu ingreso depende de tu tiempo, ¿cómo es tu ingreso? Limitado, porque tus horas son limitadas. Entonces ahí me mostraron, porque hasta eso era lo que yo entendía, porque yo hasta iba, ajá, sí, pero ¿y qué más hay? ¿Qué otra cosa podés hacer si no es eso? Si no es emplearte hasta los 60, 70 años y jubilarte, o, muchas gracias por el autógrafo, o estar de autoempleado trabajando para uno, pero poniendo el tiempo, también hasta jubilarnos. Entonces ahí me di cuenta, cuando me explicaron que había otra forma, que era ser, por ejemplo, dueño de negocios. ¿Qué dueño de negocios que era? Era una persona, ¿sí? Que tenía un negocio que no dependía de él físicamente, o no dependía de su tiempo. Por ejemplo, si yo digo, la despensa de mis padres, o Carrefour, o cualquier cadena de supermercado grande, vende lo mismo, o sea, son las mismas cosas, las galletitas son las mismas, las gaseosas son las mismas, pero ¿cuál es la diferencia más grande? Que el dueño de esas grandes cadenas de supermercado tiene un sistema, tiene un sistema que no depende de él. ¿Por qué? ¿Vos viste alguna vez al dueño de Carrefour cortándote fiambre? ¿Pesándote la papa? No. Están los empleados. El tipo creó una vez un sistema que después le quedó produciendo plata a su bolsillo. ¿Sí? Entonces, espera un segundito que voy a bloquear los mensajes. Entonces, ahí, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia? Esa que una dependía del tiempo y la otra no. Y el inversionista era una persona que, por ejemplo, va y compra bonos, acciones, compra casas y las pone en alquiler, va invirtiendo plata para generar más plata. ¿Sí? Esas son las cuatro formas. Ahora, ¿qué es a lo que yo y la gente que te invitó, te invitamos con este proyecto a que cualquiera de estos dos formas de ganar ingresos, vos puedas sumarte a esto. A generar un sistema que de dos a cinco años no dependa de que vos estés todos los días levantándote a las seis de la mañana, acostándote a las doce de la noche para que el ingreso a fin de mes llegue. Mejor dicho, a principio de mes llegue. ¿Sí? ¿La idea cuál era? Usar algo que es muy sólido, un rubro sólido. Si yo te digo, te gusta en lo que sea, ¿no? Emprender o educarte, ser un profesional. ¿Querés que sea en algo sólido, que tenga un respaldo de años funcionando? ¿O preferís que sea algo que recién está ahora apareciendo? Puede tener más riesgo el otro, ¿sí? Nosotros decidimos estar en algo que tiene una solidez tremenda, que haya crisis o no, sigue funcionando, que es el consumo masivo. Nosotros trabajamos dentro de ese rubro, de lo que es el consumo masivo. ¿Han visto que algún supermercado tuvo que cerrar por falta de facturación en la pandemia? Yo no vi ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, haya crisis, no haya crisis, el consumo cotidiano lo tiene que hacer siempre. Nafta, luz, gas, productos de supermercado, todo el mundo, toda la vida, va a consumir. Entonces, un negocio que es para aprovecharlo toda la vida. ¿Por qué? ¿Cómo es el negocio? Ahí ustedes en pantalla ven cómo es el circuito, ¿sí? Hasta que ustedes van y compran en un supermercado, cómo es el circuito del producto y el circuito de la información. Por un lado tenés el producto que llega hasta el kiosco y por el otro tenés una publicidad que vos mirás en tu casa, que normalmente la cambiamos, y no nos estamos dando cuenta que eso lo pagamos. ¿Por qué? ¿Cómo es el tema de que pagamos todo esto? Y ahí abajo yo le puse los porcentajes. 80, 20, 100. ¿Qué son esos porcentajes? El 100% es lo que vos pagás un equiproducto 100 pesos, pongámoslo, ¿no? De esos 100 pesos, o el 100%, adivinen qué cosa es la cadena de distribución y qué cosa es el valor neto del producto. El 80%, que muchos pensarían, ¿no? Que es lo que costó el producto que viene dentro de un envase, es la cadena de intermediación. Todo es el camión que lleva al mayorista, al mayorista que lleva al minorista, y se puede agregar de un minorista a un quiosquero, ¿sí? La publicidad, que salen 300 mil pesos un segundo de un famoso para hacer una publicidad. Todo eso lo termina pagando ¿quién? Vos y yo que nos vamos a bañar y cepillarnos los dientes por vida. Entonces, la idea, ¿cuál es? Aprovechar ese 80% distinto y no que sea tener que pagar un 100% cuando el producto sale 20, ¿sí? sino aprovechar las tecnologías y aprovechar más el dinero. ¿De qué manera? Como les digo, algo que vamos a hacer de por vida, acá empezamos a consumir a través de un código inteligente en internet, ¿sí? Como si fuera, por decir algo, un mercado libre, te haces una cuenta, empezás a comprar y en vez de ese 80% pagarlo en cadena de distribución, el 10% lo va a tomar la empresa para fabricar mejores productos, que después cuando los vea van a entender que realmente se usa ahí muy bien ese 10%, y el otro 70% se va a volcar en dar plata o pagar al consumidor. Esto de primero me sonó un poco raro, pero ahora lo vas a entender bien, que las compras que uno hace suman puntos y los puntos a su vez te reflejan ganancias a fin de mes. ¿Cómo es eso, Leandro? Claro, vos empezás a comprar y como es un negocio hay que facturar, a modo de ejemplo, 300 puntos que pueden ser 300, 600, 1000, los puntos que uno quiera o puede hacer 0 puntos, que hay algunas personas que incluso lo hacen, ¿sí? Lo recomendado es hacer 300 puntos, sumar eso en el mes. ¿Por qué? Con esos 300 puntos uno va a comprar una caja con 50 productos aproximadamente. Y esos 50 productos algunos unos los van a empezar a consumir vos y otros van a empezar a utilizar la primer forma de ganar plata, la más rápida, ¿sí? Y que creo que todas las personas deberíamos aprovechar muy bien porque se gana bien con eso, que es la recomendación directa. ¿Qué es la recomendación directa? La venta, ¿sí? O sea, o la redirección le llaman algunos. ¿Qué quiere decir eso? La abuela del frente, la vecina que, la jubilada que trabaja ahí con, no sé, que tiene una roticería, ponele cualquier cosa que un tío grande que por ahí vos ves que consume en el supermercado y que te puede comprar a vos, le vas a redireccionar su consumo a que te compre a vos en vez del súper. Primero, ventaja que va a tener la persona que te compre, ahorro. Segunda calidad y tercera que te va a estar ayudando, que vos sos conocido y el dueño del supermercado normalmente ni lo conoce. Entonces, de esa manera vos te metés al bolsillo 12 mil pesos sumados a tu sueldo, a lo que estés haciendo hoy. Porque este proyecto no hay que dejar de hacer algo para hacer el proyecto. Es más, yo trabajaba de albañil cuando entré en el proyecto y laburaba en una estancia, o sea, tenía 40 minutos de viaje. Por ende, al mediodía no volvíamos a comer, a mi casa y todo. Yo estaba 12 horas fuera de mi casa y cuando volvía en el tiempito libre que tenía empecé a desarrollar esta actividad. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a sumar puntos. Bueno, ya pasando lo que era la primera forma de generar ganancias que es la recomendación, vamos con la segunda que es la parte de que los puntos valían plata, o se veían reflejados las ganancias. ¿Cuál es la otra manera de ganar plata con esto? Las comisiones. Y ahí entra a jugar la tablita que ves en pantalla a la derecha abajo que va de 9% al 21 y tiene puntos de 600 a 10.000. Esos puntos es lo que vos acumulás y el porcentaje que te van a devolver de esos puntos. Ahora, 10.000 puntos, cuando a mí me preguntaron si yo me gustaría vender 10.000 puntos, nunca había vendido nada, le dije, estás loco. Entonces, ahí entra lo que es el tema del apalancamiento, en donde uno puede hablar con algunas personas, ¿sí? Algunas, obviamente, le vas a redireccionar el consumo, otras le vas a poder mostrar que ellos también pueden consumir al costo y generarse 12.000 extra, ¿sí? Con la redirección del consumo de su entorno y por eso, como esta empresa no tiene publicidad, este sistema no tiene publicidad, no lo vas a ver en radio, televisión, la publicidad de YouTube, nada de eso, la publicidad la haces vos. Entonces, ¿cómo esas seis personas compraron de esta forma en vez del supermercado? Porque vos le contaste. Entonces, ellos van a sumar sus puntos, te van a valer a ellos, pero el sistema te lo va a sumar a vos también. ¿Por qué? Porque esa facturación se dio gracias a que vos fuiste y le contaste a esa gente que había una posibilidad de generar un ingreso extra en primera instancia paralelo al trabajo. ¿No? Entonces, bueno, en este ejemplo, ya los puntos SOT se verían reflejados unos 30 mil pesos entre comercialización y el bono que te van a estar pagando por el 12% de lo que factura ese negocio. Entonces, ¿acá cuál es la idea? Enseñarle también a esa gente a cómo hacer esto para que ellos también se puedan generar 30 mil. Y como es una política de ganar-ganar, vos por ayudar también vas a ganar. Porque vos le tuviste que enseñar a los 6 cómo se hacía esto, por eso a vos también todos los puntos que sumen esas personas se van a ir sumando en tu negocio y los 10 mil puntos no lo va a facturar una persona, sino que lo van a facturar entre un montón de gente. Y te vas a estar generando 80 mil pesos. Yo con 80 mil pesos no necesito ¿Sí? otro ingreso para poder vivir, para poder estar cómodo, al menos. pero hay gente que sí, por ende vos no necesitas hay niveles superiores que hoy no los voy a nombrar, pero que se puede ganar muchísima más plata. Hay gente que con esto ya le alcanza y deja su trabajo, hay otros que con esto siguen trabajando, agregándole 80 mil al sueldo ¿Sí? Y de esa manera se puede seguir creciendo y te pagan infinito. O sea que si tu negocio factura un millón te van a pagar sobre un millón. Si factura cien millones te van a pagar sobre cien millones. Y le podés seguir agregando ceros. Algo que me gusta aclarar ¿Sí? Antes de continuar y me gusta como yo siempre digo parar un poquito la pelota es porque mucha gente lo ve simple y acá tenés ya en este momento que yo estoy hablando del otro lado hay gente que se puso ah no, yo ya conozco de esto esto es piramidal o qué sé yo y hay otra gente que dice mirá lo fácil que es Chavo, entro mañana y gano los 80 mil pesos. ¿Se puede? Sí se puede. Pero yo les explico algo. Lo más importante que tiene esto además de esto que les estoy mostrando en pantalla ¿No? Que es que te pagan por producción o sea que vos no vas a ganar plata porque invitaste a alguien y ese invitó a 10 mil personas y vos te hiciste rico a costilla de otro acá te pagan por mérito ¿Sí? Pepito invitó a Juana Pepito invitó a tres personas y Juana a seis pero como los puntos de Juana se le suman a Pepito Pepito tiene más puntos ahora ¿Quién laburó más? ¿Juana o Pepito? Juana ¿Quién gana más? Juana ¿Está bien o está mal? Miren amigos a mi entender si vos laburás más que la persona que te contó el proyecto está perfecto y ganes más pero sacando esto que lo muestro porque por ahí han salido después de la pandemia comentario de negocios ilícitos piramidales que después les voy a mostrar y van a poder googlear también información para que vean que esto realmente funciona muy bien y es súper legal ¿Sí? Algo que me gustaba aclarar sobre lo que estaba hablando recién de los dos como la gente por ahí opina que o es una pirámide o no funciona o esto es re fácil la realidad amigos es las estadísticas y las estadísticas marcan que el 80% de las personas que se registran en este tipo de proyectos ¿Sí? no tienen resultados y ahí mucha gente va a empezar a pensar entonces esto no funciona la facultad por ejemplo de cada 100 personas que se anotan en medicina se recibe un médico ¿Cuál es la facultad o la gente el problema de que no se reciba la gente? Si se recibió uno se podrían haber recibido los 100 lo que pasa es que la gente abandona la gente por falta de información por falta de entusiasmo como yo yo fui parte de ese porcentaje que no le funcionó a la facultad soy parte del porcentaje que si le funciona a este negocio y la clave ¿En dónde está? ¿En dónde está la diferencia entre ese 20% y el 80% en lo siguiente? En la información Ustedes imagínense y no es por menospreciar a la gente que son o hemos sido albañiles pero con la cabeza que yo estaba al rayo del sol hormigoneando no iba a poder venir a construir un negocio super millonario en internet que fui el último imagínense de mis amigos en tener whatsapp o sea venía siempre un pasito más atrás del avance de la tecnología o sea que imagínense todo lo que yo tuve que aprender educarme y dejarme enseñar porque si algo creo yo que hice bien fue decir enséñenme porque de esto no sé nada tuve humildad para aprender y gracias a que aprendí hoy estamos teniendo los resultados que estamos teniendo ¿Sí? Libros como el GoPro que te enseña la técnica de este tipo de proyectos el negocio del siglo XXI que es el mismo autor que es lo que hablé primero el cuadrante el flujo del dinero Robert Kiyosaki y después tenés un montón de conferencias que mucha gente pagó más de 4 mil pesos por escucharla en vivo grabadas en YouTube en 90K en iVox y en Tribus 30D que son aplicaciones con información si vos escuchás eso lee los libros asistís a los seminarios virtuales vas a encontrar el cómo es que se hace esto la persistencia el quedarse haciendo el proyecto es lo que realmente determina los resultados ¿por qué explico todo esto? porque justamente hay mucho comentario vos vas a ir a tu casa y te van a decir no, eso no funciona y hay que entender que la persona primero a mí mi mamá me dijo mi hijo salite de eso que te van a estafar genial mamá mirá yo no sé qué resultado tenés vos en negocio yo prefiero hacerle caso a alguien que tiene el resultado de un negocio que en ese entonces hablaba mucho con Matías y Jessica mis mentores en esto me fueron enseñando vos elegís a quién le querés hacer caso vos elegís las cuestiones acá es que esto le funciona para algunas personas por ende te puede funcionar para vos pero eso lo decidís vos tomando toda esta información y dejándote ayudar o no como cada uno quiera ahora bien como para ir cerrando el tema ¿sí? y ver todo esto con quién lo hacemos porque para la persona que estaba como yo en aquel entonces no sabía nada de negocio le comento que para abrir un negocio en más de 110 países hay que tener muchos inversionistas mucha capitalización mucha plata en serio para abrir mercado en tantos países hay que tener muchísima plata para poder abastecer con producción a todos esos países ¿sí? y todo eso requiere riesgo requiere inversión requiere logística requiere investigación y de eso nosotros no nos tenemos que hacer cargo todo eso lo pone una empresa que tiene 60 años en el mercado que se viene actualizando de una manera espectacular la empresa se llama Amway hay gente que la conoce hay gente que no hay gente que todavía cree que Amway es una pirámide entonces acá tenemos una empresa con 60 años de trayectoria número uno en la industria del network marketing ¿sí? que es este tipo de negocio este tipo de distribución se llama network marketing distribución interactiva como lo quieran llamar factura 8.8 billones de dólares o sea yo creo que estuve hablando bueno unos 20 minutos en media hora esta empresa factura 500 mil dólares 500 mil dólares cuando mucha gente por mes se gana 500 600 700 dólares o sea realmente esto es para que veamos todos que no está prueba Amway que si vos entras o no que si yo me quedo haciendo este negocio y desarrollándolo más o me voy Amway le da lo mismo porque soy un granito de arroz un arroz dentro de la facturación que tiene Amway en el mundo ¿sí? con 4 millones de asociados entonces esto es una oportunidad que vos la podés aprovechar la podés dejar pasar está bien no sos ni mejor persona ni peor por hacer Amway o no es una oportunidad que a mí realmente me cambió el pensar primero porque hoy en día ya estoy pensando en hacer otros negocios por afuera de Amway que también el ingreso te da esa posibilidad pero también me doy cuenta que por ejemplo en los países que más desarrollado está Amway vos vais y te haces una cuenta en un banco y seguís teniendo beneficios porque sos asociado a Amway te compras un un iPhone un Apple iba a decir un iPhone y sumas puntos te vas y te compras algo Nike una gorrita Nike sumas puntos o sea que prácticamente por lo que vos ya harías de por vida te van a estar pagando si eso es obviamente estas empresas son asociadas no son de Amway aclaro por las dudas estas empresas se asocian en este caso en Estados Unidos ahí le dejo el link para que lo puedan buscar si en Estados Unidos vos te haces una cuenta en Bank of America ahí vas a cargar Nasda y sumas puntos o sea parece un poco loco que hasta muchas personas cuando lo hemos visto a lo primero nos costaba muchísimo creerlo así que bueno amigos hasta acá lo que es el proyecto hasta acá lo que es la oportunidad yo la verdad que trato siempre de transmitir desde lo que a mí me sirvió de cómo me funcionó a mí este negocio de cómo me viene funcionando mejor dicho de cómo he visto mucha gente que también por no educarse no está más hoy en el proyecto ¿sí? como mucha gente que esto me pone contento está volviendo a retomar el proyecto hoy porque está habiendo la oportunidad que Amboy ofrece con estar en cuarentena tengo un amigo que hoy me dice que hoy comentó en el grupo de Whatsapp que tenemos que estaba con COVID haciendo el negocio ¿por qué? porque lo hace digital total o sea desde la casa así que bueno esta es la parte del proyecto amigos nos vemos en la segunda charla ahora después va a ver un tallercito ¿sí? vamos a cortar un ratito van a la técnica al pie del cañón ahí espectaculares los videos siempre bastante instructivos si alguno de los invitados se ha quedado a escuchar esta parte bueno les pido que que pidan más información el proyecto tiene 17 formas de generar ingresos por ende es imposible que en 20 minutos media hora alguien se los pueda explicar ni que ustedes lo entiendan yo no lo entendí tampoco a lo primero todo simplemente vi una oportunidad de tener un resultado distinto y bueno me mandé y hoy estoy acá teniendo los resultados que me habían contado en ese plan hoy voy a dar un tallercito ¿sí? me pidieron que hable de lo que yo consideraba que me salía mejor de todo el negocio y le dije las relaciones me considero una persona que por como fue mi vida acá en Pueblo todo el mundo me conocía siempre bien siempre tratando de dar una mano ayudar o sea siempre hacía relaciones de amistad muy rápido y creo que es un pilar muy muy importante en lo que es en lo que es ahí se escucha abajo dicen no sé si hay alguien que escuche bueno mientras voy siguiendo me avisan si hay alguien más escucha bajito les decía que bueno las relaciones son un pilar en lo que yo considero y Tim Folley un embajador corona de negocio dice que que hay que hacer un amigo y después el sistema que son los libros los audios los eventos van formando los empresarios muy bien lo han hecho mis mentores gracias realmente Jessica Godoy y Matías Vergara la verdad que siempre agradecido por todo lo que me han enseñado y me han y me han o sea se han hecho muy amigos fueron muy inteligentes en esa parte hicieron muy amigos míos y yo gracias a su mentoría más todos los eventos fui desarrollándome hasta empezar a construir el el negocio en grande así que bueno les recomiendo a todas las personas que puedan crear relaciones buscar por ejemplo hoy una persona del equipo me pasó la noticia y hace poco que medio que nos conocemos ahí me pasó la noticia que va a ser papá o sea que eso quiere decir que ahí están las relaciones eso es lo que uno tiene que fortalecer y crear porque trabajamos entre personas el proyecto es el mismo siempre las formas de pagar es como que no se movilizan demasiado yo creo que uno tiene que hacer fortaleza en lo que es las relaciones y después cada uno va a encontrar en su proceso el momento de accionar y hacer un negocio en grande si hay que asesorar si hay que explicar cómo son las técnicas cómo hay que plantear una meta pero creo que en ese punto es muy importante tener en cuenta que las relaciones son el pilar fundamental de esto si no construimos relaciones somos robots hablando entre robots o sea no transmitimos una emoción no felicitamos a alguien tenemos que ser diferentes digamos tenemos que ser esa persona distinta con la que no sé si decir la más alegre que seas amigo de todas pero si fortalezcan las relaciones como ustedes puedan como ustedes sean pero hagan un ratito de la semana para hacer un zoom en el equipo para que los nuevos se presenten que todos vayan cazando confianza y se den cuenta también que nadie es más ni menos por los pines los pines son un resultado la gente somos todas igual somos todas personas o sea yo soy oro y capaz hay alguien que está arrancando negocios hace poquito y las cosas no le salen y yo digo amigo tranquilo amiga tranquila a todos nos pasó de tener que pagar X precio para lograr el próximo nivel lo bueno es crear amistades crear equipos ¿sí? de que hoy por ahí tenemos esa falta de los seminarios y las convenciones presenciales que nos reforzaban esa parte pero bueno que hay que ir adaptándose a los cambios y bueno por ahí también voy a hablar en algo más específico ¿sí? de lo que es el cómo uno puede hacerse los clientes yo la verdad que siempre trato de aplicar mucho cómo ganar amigos son pocas las veces que hoy ya que no es el entorno más cercano el nuevo cliente mío sino que por ahí son gente que estoy conociendo hace poquito ¿sí? trato de de hacerme amigo primero y después solo sobre que vas hablando o digamos van saliendo che, ¿a qué te dedicás? mirá, yo soy si lo querés contactar para clientes yo soy distribuidor yo distribuyo producto de lo que vos compras en el supermercado si vive en el mismo lugar le podés hacer una demo si no podés hacer una una videollamada y hacer la demostración ahí pero creo que a ver para que un cliente se fidelice que es otro punto también ahí hacerse un cliente y que se fidelice creo que hay cosas muy similares que es la relación hay que fortalecer la relación con el cliente para que el cliente cuando venga otro distribuidor a decirle che, mirá yo sabés que empecé a vender estos productos estoy distribuyendo construyendo mi negocio y la persona sepa decir mirá, no yo le compro a mi vendedor que se llama Leandro y eso es espectacular cuando vos te enterás que o algún cliente te cuenta el otro día vino acá mi vecino a ofrecerme pero bueno le dije no que yo le compraba a Leandro y es reconfortante eso de decir que buen trabajo que hice que buen trabajo que hice en hacerme amigo con ese cliente en hacerme amigo para fidelizarlo porque también hay que tener yo la verdad que trato de hacer los seguimientos siempre le dejo un producto al cliente le digo mirá en una semana te voy a estar hablando para que vos me cuentes cómo venís hoy por ejemplo hay un producto de nutrición que le vendí a un amigo que está saliendo a trotar y me dice vos sabés que esa planta que con la que se hace el suplemento también sirve para bajar el estrés y el nivel de tensión no sé qué me siento recontra relajado es un quemador de grasa o sea ahí aprendí otra cosa más gracias a hacer un buen seguimiento y todas esas cositas esos pequeños detalles esas diferencias si tenés algún cliente que te esté debiendo hacete amigo hacete amigo que no te pueden quedar debiendo si sos amigo ¿me entendés? hay mucha gente que me pasa no, en realidad somos menos pero te pasa eso de que te quedan debiendo y yo es como que más foco pongo en hacerme amigo entonces hasta por ahí me han comentado una clienta me comentó yo la verdad que no sé cómo hacés vos dice porque todos los otros vendedores porque compra distintas marcas en algún producto de escometología y qué sé yo y decía los otros me están inscribiendo todos los días ¿para cuándo la plata? y yo le hablo y le pregunto por cualquier cosa menos por lo que me está debiendo entonces después solo me dice pasa que tengo tu plata te piden mil disculpas te piden que actualices el precio te piden te preguntan si vos no estás perdiendo entonces es muy importante esa parte de las relaciones con los clientes ¿sí? les recomiendo el libro de cómo ganar amigos e influir entre las personas es espectacular para poder evitar discusiones poder entenderse creo yo que en el equipo yo también he tenido discusiones lo hemos discutido con Samuel el chico que me presentó y después hemos sabido sí ir sobrellevando pero entender que somos todas personas distintas con todos pensamientos distintos que capaz para mí lo que está bien no es lo que está bien para vos entonces el libro te ayuda a evitar las discusiones y poder charlar entablar una relación bien y con lo que son los auspicios también como les contaba este chico que me comentó me dio esa noticia que va a ser padre y lo felicité y después hablamos también del negocio pero hay una relación de por medio entonces también hay gente del equipo que va arrancando y por ahí tiene problemas y yo me puse a pensar mucha gente de mi negocio se fue por esos mismos problemas y qué sería lo que ahora hacía que esta gente venga y me diga che mirá no me sale esto vos sabés que ya le habla todo el mundo y nadie me dio bola y hay gente que antes no hacía eso en mi negocio y hoy lo están haciendo me escriben para preguntarme por qué me pasa esto y ahí está la relación de por medio porque si el nuevo auspiciado no te casa confianza no se hace amigo con vos va a ir y le va a preguntar a alguien que ni siquiera está haciendo el proyecto que no tiene idea de negocio como si yo le hubiese ido a preguntar a mi mamá cuando arranqué por qué la vecina o por qué mi tía no me quería comprar ¿entendés? pues claro podrías aprender también cosas sobre los productos que eran concentrados entonces yo iba y le decía mirá este detergente está mil pesos mi tía obviamente no quería pero yo nunca le había demostrado a mi tía que este litro rendía nueve que le desengrasaba las cosas en frío entonces hay montones de cosas que por hacer la relación van saliendo las dudas y vos podés ayudar a un nuevo ¿sí? a que esa confusión se arregle mucha gente que no me compraba después me empezó a comprar cuestión de si hoy lo invitaste a ver el proyecto y no se conectó puede que la próxima se conecte dentro de medio año el hablar las situaciones cambian ¿quién pensaba que iba a haber una pandemia? hacete amigo de la gente hacete amigo hoy me estaba escribiendo un amigo ¿sí? que somos de hace años amigos de una localidad cercana me dice quiero arrancar el proyecto amigo hace un año o cerca de un año que estuve sentado con el chico mostrándole el proyecto y siempre nos hicimos o sea ya éramos amigos pero siempre íbamos hablando nos comentábamos las historias y creo que esa relación también hizo que él pueda cuando quiso hacer un negocio venir a hablar conmigo y seguro que a él le va a pasar lo mismo porque porque se hace amistades muy muy rápido así que bueno por ahí el taller era hablar un poquito de eso de cómo ir yo por ejemplo si vamos a algo que ustedes quieren anotar algo como para decir quiero que me quede algo de tu taller anotado para aplicar con mi equipo en los clientes para hacerse nuevos clientes si pueden trabajar yo no les digo si necesitan resolver un volumen muy alto porque esto por ahí es algo para hacer Paula o sea más progresivamente el hacerse amigo a la otra semana hablar de nuevo y a la otra semana capaz le ofrecen un producto se puede ofrecer el producto rápido también no crean que solamente es la forma pero la forma en la que vos podés ir sumándote cliente a tu cartera de cliente todos los meses todos los meses esta de buscar hablo con alguien nuevo a ver quién es de mi ciudad de mi pueblo nosotros somos cuatro distribuidores en sí somos más a ver somos cinco porque es una pareja y somos tres códigos después que distribuimos acá en Ubajay ¿saben la cantidad de gente de 5.000 habitantes que acá no es cliente de nosotros? o sea y de a poquito uno le va hablando o la comandada le preguntás por toda la familia por el perro que se yo te haces la relación y después le tirás un mensajito porque realmente y sinceramente vos querés que te compre le mostrás los beneficios a algún producto que vos le querés recomendar que lo puede probar y ahí se va haciendo el cliente entonces hagan charla primericen lo que es la relación para ser los clientes una vez que auspician a una persona yo trato de hacerme amigo pero con una persona que ya se auspició toda la onda pero hasta que no es parte de mi equipo todavía no le pongo demasiado tiempo a crear una relación porque si vos das el plan ponele ¿no? y nunca cerramos una idea amigo que vamos a hacer qué fue lo que más te gustó bueno los productos entramos por los productos vamos a ver el taller de números y lo que les gustó fue la plata de las comisiones que se pueden ganar de las facturaciones entonces vas por ahí y una vez que se cierra ahí el que se auspicia con ese estoy ahí haciéndome amigo con ese estoy reforzando la confianza ¿para qué? para que pase esto el primer paredón que uno tiene que derribar que para muchos fue la comercialización yo nunca había vendido nada entonces ¿qué pasó? cuando a mí mi tía no me compraba eso era un muro pero yo como había hecho relaciones con mi auspiciador le preguntaba ¿qué? ¿por qué esto? ¿sí? entonces ahí lo vas lo vas mejorando vas acomodando las cosas y vas aprendiendo y para vos si estás escuchando todo por primera vez entendé que vas a tener que emprender un montón de cosas pero lo bueno de esto es que por ejemplo ahí está mi padre con otro socio que me invitaron a mí también que estoy con el tema de los números yo y eso por arrancar un negocio estoy mirando los riesgos de capital que tenían si le iba mal la verdad siendo que es una una cuestión de servicio casi lo que prestarían ellos es bastante elevado el costo que corren acá vos podés estar cinco años aprendiendo que no te van a cobrar por enseñarte no te van a cobrar por vas a ir haciendo plata todo el tiempo rápido lento pero si vos vas mejorando vas creciendo digamos vas sobrepasando las barreras ¿sí? que te va poniendo un negocio cosas que vos no sabes hacer y que tenés que aprender vas a ir creciendo tarde o temprano vas a llegar a tener los resultados no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta ¿sí? de lo que sea relaciones o lo que sea por ahí temas clientes vamos a responder capaz alguna pregunta creo que hay algo de tiempo una preguntita vamos a responder si alguien quiere hacer a ver bueno les expliqué todo se ve muy bien así que a ver a ver a ver que se me pasaron las preguntas ahí me gustó esta del volumen mover volumen mover volumen rápido y en cantidad yo les diría que se basen sobre algún combo que quieran mover por ejemplo reto calórico es algo que a mí me ha servido mucho estar cerrando un mes apretado y vender cuatro reto calórico en un rato te da 40 puntos más o menos por paquete de productos tenemos casos de una platino que se calificó hace poco que también comentaba cómo mover productos rápido y creo que repasar la lista de clientes tienen que tener lista de clientes creo yo para o sea creo yo es lo que yo aplico para poder mover volumen rápido lista de clientes que vos le digas mirá armé unos combos ahora porque estoy cerrando el mes porque estoy queriendo mover tanta cantidad de productos en el mes y tus clientes si vos hiciste la relación normalmente ven qué pueden comprarte con cuánto te pueden ayudar y ir generando ventas en vez de uno o dos productos de un combo si yo usaría combos y lo que haría también si tenés que vender mucha cantidad lo haría con el equipo nosotros somos de hacer blitz de venta por ejemplo y en vez de vender 50.60 se venden 500 entonces ya es más movilización de productos en el equipo amigos bueno el tallercito fue medio improvisado porque era un tema que creo yo que es para no sé si ir improvisando pero ir contando simplemente de cómo uno trabaja de cómo consideramos las relaciones cómo haciendo buenas relaciones te traen buenos resultados después y bueno hacer amistad creo yo que es muy importante eso en todos aspectos fíjense con una sonrisa grande con buena actitud toda la gente quiere estar siendo amiga tuyo vendés más auspicias más te invitan a dar los planes así que bueno amigos de mi parte eso felicítense antes de terminar concluyo con esto felicítense por cada paso que vayan dando en el negocio si es algo que mis mentores me hicieron ver pues yo era muy quería ir allá al cielo de una y no llegaba y me recontra mil frustraba y me enojaba pero había meses que yo había hecho un gran trabajo por más que no había llegado o sea que por más que tengas la meta presente felicitate por cada paso felicitate por cada nuevo trabajo que hayas hecho que cada uno sabe si realmente está trabajando o solamente está viendo a ver qué pasa así que bueno amigos de mi parte todo eso espero que les sirva y nos vemos en la próxima vamos a calificar vamos a romper nuevos niveles todos pueden yo creo ahora que pude yo todos pueden así que vamos para adelante y nos vemos la próxima un saludo de Dubahai chau 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 chau